Bienvenido a gestión jurídica consultorio, un sistema de gestión que permite administrar todos los procesos que se surten en el consultorio jurídico universitario. El usuario llega al consultorio jurídico de la universidad y es recibido por una persona de recepción que lo direccionará a un módulo donde se encuentra el estudiante. Este procedimiento es llamado reparto. El usuario brinda al estudiante la información de sus datos personales y es registrado en el sistema de gestión jurídica consultorio. El estudiante le realiza una entrevista al usuario donde le pregunta el motivo de la consulta, los hechos, las pretensiones y le solicita algunos documentos requeridos para la prestación del servicio. Con toda esta información, el estudiante hace registro de la consulta en el sistema de gestión jurídica consultorio. Las consultas y procesos creados en el sistema son revisados por los asesores del área que corresponde. De esta forma, se realiza un seguimiento y control a las actuaciones que realizan los estudiantes sobre las mismas. El sistema notifica a los estudiantes, asesores y directores mediante un sistema de alertas cuando ha habido actuaciones con relación a las consultas y procesos asignados. Los asesores pueden calificar las consultas y procesos que llevan los estudiantes en gestión jurídica consultorio. Adicionalmente, el director del consultorio jurídico puede vigilar y controlar las actividades de los estudiantes y asesores, así como también puede visualizar y descargar todo tipo de estadísticas y reportes como consultas, procesos y usuarios desde cualquier lugar a través de internet. Al finalizar el proceso, puede seguir su rumbo o ser trasladado a nuestra plataforma gestión jurídica conciliación. Gestión jurídica conciliación es un sistema que permite gestionar de manera eficiente las conciliaciones como requisitos de procedibilidad.